Una lujosa estructura abandonada en los Pirineos. Es sorprendente encontrar un edificio así en ese lugar. Una instalación en ruinas en la tundra ártica de Rusia. Es algo increíblemente raro. Una ventana al interior de nuestro planeta. Una misteriosa base militar perdida en el desierto estadounidense. Es como si le hubiese alcanzado una bomba atómica. Y un laberinto de vigas de hormigón. Crear estas formas fluidas tan grandes y bonitas es todo un desafío. En su momento fueron algunas de las estructuras e instalaciones más avanzadas del planeta. A la vanguardia del diseño y la construcción. Hoy están abandonadas, contaminadas y algunas pueden ser incluso mortales. Pero, ¿quiénes las construyeron? ¿Cómo y por qué fueron abandonadas? En la frontera entre Francia y España se encuentra un pequeño pueblo de tan solo 500 habitantes en la ladera de un profundo valle. En esta remota ubicación, a 1.220 metros de altitud, en las montañas de los Pirineos se encuentran los restos de una gigantesca estructura abandonada. Es sorprendente encontrar un edificio así en ese lugar. Es grandioso, casi palaciego. Sin embargo, está en medio de los Pirineos sin apenas civilización a su alrededor. No es una fábrica abandonada, ni una central eléctrica, sino un palacio de mármol y cristal. Su ornamentada fachada de tres pisos tiene 365 ventanas y 156 puertas y se extiende 250 metros a lo largo del valle. El hecho de que se construyera algo tan grandioso en un lugar de tan difícil acceso es asombroso. Se realizó un tremendo esfuerzo para crear este hermoso edificio con una mezcla de clasicismo y art nouveau. Entonces, ¿por qué está aquí, aislado entre las montañas? ¿Y por qué fue abandonado? A mediados del siglo XIX, España seguía aislada de Francia y Europa por los Pirineos. Esta cordillera se extiende 420 kilómetros a lo largo de la frontera. La falta de rutas comerciales restringía gravemente la economía de la nación. El gobierno español comprendió que necesitaba desesperadamente una ruta de transporte a través de las montañas. La idea de un ferrocarril que atravesara los Pirineos era muy atractiva. Y cuando se llevó a cabo fue un inmenso proyecto de ingeniería. Fue casi como el canal de Panamá, con túneles y puentes superlargos. Años de complicada ingeniería. El punto de conexión central era este, la Estación Internacional de Canfranc. Las obras comenzaron en 1923. Su importancia radica en intentar salvar un error de cálculo específico. Cuando se desarrollaron los primeros ferrocarriles españoles a finales del siglo XIX, los ingenieros decidieron emplear un ancho de vía de un metro 65 centímetros. Sin embargo, Francia, junto con la mayor parte de Europa, coincidía con el ancho internacional de un metro 44 centímetros. Fue una decisión fatídica. No había forma de alterar el ancho de la vía o de la rueda. Los trenes españoles tenían un ancho de vía diferente a los franceses, por lo que debían construir una estación lo suficientemente grande como para descargar los trenes franceses y cargar todo en los españoles o viceversa. La única solución era crear un punto de transbordo de un ancho de vía al otro y así, por ese motivo, la estación de Canfranc tuvo que construirse a gran escala. Finalizada en 1928, era una de las estaciones ferroviarias más largas y altas de Europa, apodada el Titanic de las montañas. Construir esta enorme e impresionante estación en los Pirineos abrirían nuevas rutas comerciales a Francia y al resto de Europa. Fernando Sánchez Morales es el actual alcalde de Canfranc. Muy moderna y muy espectacular. Es el sentido de toda la gran inversión económica que se hizo en esta gran infraestructura ferroviaria internacional. El 18 de julio de 1928, el rey Alfonso XIII inauguró la estación de Canfranc declarando los Pirineos ya no existen. Con guardia fronteriza, un hotel, restaurantes y dos mil empleados, Canfranc rivalizaba con cualquiera de las principales estaciones de Europa. España creía que por fin se convertiría en una de las principales potencias de Europa. Pero nubes oscuras amenazaban en el horizonte. Un año más tarde, la caída de la bolsa desencadenó la Gran Depresión y en 1936, el rey Alfonso XIII se vio obligado al exilio con España sumida en una sangrienta guerra civil. El líder nacionalista Francisco Franco ordenó que se bloqueara el túnel de Sonport, vital para evitar el suministro de armas al gobierno republicano. Canfranc se convirtió en la última parada de un ferrocarril a ninguna parte. La estación de Canfranc tuvo la desgracia de asentarse sobre una falla geopolítica. Los túneles se cerraron porque el gobierno español temía el contrabando de suministros. La estación fue incautada por el ejército de Franco. El general español contó con la ayuda de Adolf Hitler para aplastar a las fuerzas republicanas y comunistas. Para Hitler, España era el escenario perfecto en el que probar las nuevas armas, unidades blindadas y aviones de su recién creada Luftwaffe. En 1939, Franco se alzó con la victoria y se estableció como dictador fascista. La estación volvió a abrirse, pero su tumultuosa existencia continuó por el mismo camino. Una oleada de judíos y refugiados huyendo de la persecución alemana cruzó al sur a través de la estación. Irónicamente, al mismo tiempo, Franco enviaba suministros a través de Canfranc para alimentar la máquina de guerra de Hitler. Oro y otros metales destinados a la producción de armas cruzaban las montañas hasta el otro lado de la frontera. Cuando los nazis invadieron Francia en la Segunda Guerra Mundial, la estación Canfranc fue un enlace importante ferroviario para los refugiados judíos que escapaban de Francia a España. Pero, en sentido contrario, también fue una ruta de importación mineral de oro procedente de España a Francia y de ahí al Reich alemán. También era una ruta directa para agentes dedicados al espionaje. Este ferrocarril era un enlace vital entre el sur de Francia y el mundo exterior. Permitía el flujo de suministros e información hasta la resistencia francesa. Incluso se utilizó en algunas misiones de espionaje en las que chicas jóvenes y valientes sacaban información a España para finalmente entregarla a los aliados en Gran Bretaña. En un irónico giro del destino, a medida que avanzaba la guerra, Canfranc se convirtió en una ruta de escape clave no para los judíos, sino para los nazis. Con la derrota cada vez más inminente, los líderes nazis huyeron llevándose toneladas de oro saqueado. Prácticamente el único modo de llegar a España y de allí en un barco a otro destino era en tren a través de Canfranc. Por este motivo, la estación se convirtió en una ruta de escape para los nazis. que encontraron la seguridad en Sudamérica. Tras la guerra, con cada vez menos pasajeros internacionales, los majestuosos salones de Canfranc se fueron descuidando cada vez más. Y 42 años después de abrir sus puertas, se vio obligada a cerrar definitivamente. a pesar de su importancia, esa línea de ferrocarril nunca fue rentable. En 1970 hubo un accidente de tren que destruyó uno de los puentes. Nunca lo reconstruyeron y se convirtió en la excusa perfecta para dejar la estación en el olvido porque ya los viajes en avión eran cada vez más asequibles y las carreteras y el transporte mejores. y estas alternativas eran preferibles a esta vieja línea de ferrocarril. Con la línea férrea fuera de servicio, la estación fue abandonada en 1970 y está prácticamente en ruinas. Hoy, la estación aún mantiene su opulencia y grandeza exterior. Muchos turistas viajan hasta aquí para ver esta magnífica estación de tren y hay algo conmovedor en que se haga un esfuerzo tan descomunal en una tecnología y en una infraestructura increíblemente ambiciosas que luego no funcionan y deben ser abandonadas para que se pudran lentamente. Van a recuperar vida. Se ha licitado hace poquito, bueno, ayer salió publicado en el boletín 27 millones de euros que es una cantidad importante para terminar de rehabilitar esta estación para construir otra nueva estación en el otro lado y para urbanizar y adecentar todo el entorno. Ese es el futuro, ¿no? Es posible que nunca sepamos qué nazis y qué tesoros pasaron a través de estas plataformas. Esos secretos permanecerán ocultos para siempre a la sombra de los Pirineos. Pero la estación de Canfranc vivirá para ver otro día. Alrededor de 4.000 kilómetros al noreste en la península de Kola, donde Rusia se encuentra con Noruega, se encuentra un complejo industrial abandonado. un grupo de edificios en ruinas rodeado de lagos y olvidado en la tundra ártica. Los únicos signos de vida son los conejos árticos que se refugian entre los escombros. La península de Kola es increíblemente remota. Está muy, muy al norte, casi en el polo norte. Los edificios de hormigón en ruinas están llenos de escombros, retorcidos y equipos rotos. Y en el centro de todo, un edificio que parece haber sido derribado. Los edificios están medio derrumbados. ¿Qué sucedió aquí? Era una especie de campo de concentración. Era una especie de base militar. ¿Qué ocurrió en este rincón sombrío e inhóspito del norte de Rusia? ¿Y por qué lo abandonaron? En 1960, la Unión Soviética se vio envuelta en una carrera militar y tecnológica contra su némesis ideológica, Estados Unidos. La Guerra Fría derivó en una carrera armamentística nuclear y espacial, pero también en una carrera para comprender mejor nuestro propio planeta. Una investigación geológica oculta miles de kilómetros bajo la superficie terrestre. Entonces, solo conocíamos el interior del planeta a través de lo que llamamos ondas sísmicas. Provocábamos una fuerte explosión en la superficie y observábamos cómo las ondas se desplazaban al interior y luego volvían a salir, tras rebotar contra estructuras y barreras subterráneas. En los años 60 y 70 existía una gran fascinación por la estructura terrestre y pretendíamos averiguar si se podía perforar la corteza terrestre hasta llegar al mando, que es la capa planta que hay bajo la corteza. Era casi como una carrera espacial subterránea. ¿Quién descendería primero a mayor profundidad? Este complejo es el emplazamiento de un extraordinario proyecto destinado a descubrir los secretos de la estructura geológica de la Tierra, el Pozo Superprofundo de Kola. Con tan solo 22 centímetros de diámetro, esta sencilla cubierta de metal abrió una nueva frontera científica y puso a la Unión Soviética en competencia directa con Estados Unidos. En los años 60 los estadounidenses habían comenzado un proyecto llamado Mohol para intentar atravesar la corteza terrestre. No llegaron muy lejos, pero aprendieron mucho. En la isla de Guadalupe, México, los geólogos estadounidenses perforaron a solo 183 metros del fondo marino. Aunque partiendo desde una profundidad de 3.535 metros, los rusos, sin embargo, aspiraban a alcanzar más de cuatro veces esa profundidad. Su objetivo principal era alcanzar los 15.000 metros. A los rusos se les ocurrió hacer este pozo superprofundo en 1970. Perforar en este lugar helado les daba una clara ventaja. La península de Kola se encuentra en una zona de corteza muy antigua llamada Escudo. Y lo más importante es que el aumento de temperatura a medida que se profundiza es muy leve. De ese modo se puede excavar mucho antes de que haga demasiado calor. ¿Pudieron los soviéticos excavar a más profundidad en la corteza terrestre de lo que se había logrado antes? La construcción de esta instalación comenzó en 1965 y en mayo de 1970 la perforación ya estaba en marcha. El premio para los ingenieros soviéticos no solo era superar a los estadounidenses sino conseguir nuevos datos geológicos para el acceso a los recursos terrestres. A pesar de su ubicación extrema y remota esta base les ofrecía mejores posibilidades de éxito. Es un lugar tan apartado que tuvieron que traer todos los suministros consigo pero la Unión Soviética era experta en este tipo de proyectos y ya habían construido otras grandes y sofisticadas bases en lugares remotos. Sergei Nesterenko es un ingeniero ruso que tuvo la oportunidad de perforar este desafiante pozo. La excavación del pozo en sí fue una gran dificultad. Nunca se había hecho nada igual. No podíamos pedir consejo a nadie sobre la mejor manera de hacerlo. El primer problema que encontraron fue de física elemental. El pozo tenía apenas tres metros de diámetro. Pero la inmensa fuerza de torsión que había que ejercer para girar la broca de casi 500.000 kilos de peso prácticamente imposibilitaba la tarea. Los ingenieros soviéticos dieron con una nueva solución radical. Un sacatestigos de forma anular. La tecnología de perforación se basa en un sacatestigos en constante movimiento. A medida que profundiza fuerza la tierra y el resto de elementos para abrirse paso. Y en el centro queda lo que llamamos el testigo, una muestra de la estructura de la tierra. A medida que avanza hacia el interior de la tierra el proceso de perforación se vuelve cada vez más difícil. A mayor profundidad más difícil es gestionar el proceso de perforación. El equipo puede quedarse atascado en el agujero, la temperatura ser demasiado alta o la roca comportarse de un modo extraño. Así que fue un gran logro tecnológico para su época. Tuvimos que desarrollar todo allí y luego superar las típicas dificultades del norte. Los veranos cortos, el frío, la lejanía. Durante más de una década perforaron en la corteza utilizando una máquina de 200 toneladas y 60 metros de altura alojada en una enorme torre amarilla en el centro del pozo. Perforar la corteza terrestre a una media de 60 metros al mes desgastaba 40 kilómetros de tuberías solo por la fricción y el calor. A pesar de estas dificultades Kola se convirtió en el agujero más profundo del mundo con 11.890 metros de profundidad. El pozo batió el récord mundial en 1979. Tenía unos 11.900 metros de profundidad lo cual era asombroso. La fosa de las Marianas que es el punto más profundo del océano ni siquiera se le acerca. A medida que se conocía la increíble profundidad alcanzada en Kola comenzaron a difundirse rumores sobre sus descubrimientos. El hecho de que el pozo se excavase a tanta profundidad se utilizó para crear un bulo. Lo llamaron el pozo del infierno y decían que si prestabas atención o deslizabas un micrófono por el agujero se oían gritos de personas. Más tarde se demostró que era un completo engaño pero el hecho de que el agujero fuera tan profundo capturó la imaginación de la gente. La perforación continuó descendiendo a más de 12.000 metros momento en el cual se suspendió durante un año. Una decisión catastrófica. Cuando el trabajo se reanudó la broca se torció. Unos 4.800 metros de tuberías tuvieron que ser abandonados en el pozo. Cuando perforas a tanta profundidad en la corteza terrestre en realidad te alejas muchos kilómetros del punto de partida en la superficie y si sacas la broca y luego intentas volver a meterla en el agujero empiezan los problemas. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Es muy difícil llegar al punto más profundo de perforación porque la broca suele atascarse y en su caso rompieron miles de metros de la sarta de perforación. Los ingenieros tuvieron que perforar un nuevo pozo a partir de un ramal a 7.100 metros de profundidad. Tardaron otros cinco años en perforar hasta la increíble profundidad de 12.262 metros. Pero a esta increíble profundidad la perforación se volvió prácticamente imposible. Los soviéticos descubrieron que cuando profundizas mucho las rocas ya no son rocas. a medida que desciendes las rocas están cada vez más calientes y el equipo de perforación no lo soporta. Además de eso la roca se reblandece un poco y es algo más fluida como una masilla. A medida que el equipo fallaba debido a las altas temperaturas los ingenieros de cola no tuvieron otra opción que detener la perforación. Aunque no lograron alcanzar su objetivo impulsaron el conocimiento científico de la estructura terrestre más allá de lo que habíamos imaginado haciendo descubrimientos sorprendentes. Una de las cosas que más les sorprendió fue descubrir agua a tanta profundidad en el fondo del pozo muy por debajo de donde se suelen encontrar las aguas subterráneas. Los científicos también descubrieron una gran cantidad de hidrógeno atrapado en las rocas algo inesperado supusieron que el agua al comprimirse liberaba gas de hidrógeno. No son los únicos descubrimientos que hicieron. Encontramos vida. Bacterias a 7.000 y 8.000 metros de profundidad. Los microfósiles hallados a esa profundidad eran en realidad organismos unicelulares que existieron hace mucho, mucho tiempo. Los científicos se sorprendieron al descubrir que pudiera existir vida a esas profundidades. El pozo superprofundo de Kola desciende casi un tercio de la profundidad total de la corteza continental báltica. Es el punto artificial más profundo de la Tierra, un récord que aún mantiene. Sin embargo, debido a la falta de fondos, Rusia cerró las instalaciones en 2005. En la actualidad, una simple placa de acero soldada es el único recordatorio de que el agujero más profundo del mundo se encuentra justo debajo. Sin saberlo, uno podría estar parado sobre una tapa de metal que cubre 12.000 metros de información sobre la corteza terrestre. Lo encuentro verdaderamente fascinante. Es algo increíblemente raro, una ventana al interior de nuestro planeta. cerca de 8.900 kilómetros al oeste en el sur de California se encuentra el lago Saltón, una masa de agua salobre, poco profunda, con una extensión de 900 kilómetros cuadrados del desierto de Colorado que se encuentra justo encima de la falla de San Andrés. Es una extraordinaria característica del desierto de California, un lago de 50 kilómetros de largo en medio del desierto. En la esquina noreste, unas maderas blanqueadas por el sol revelan los restos de un antiguo muelle medio enterrado en la arena del desierto. Peces en estado de descomposición esparcidos por la playa llenan el aire de un extraño olor a muerte. Hay desolación y putrefacción. Es como un cementerio. Los restos derruidos de un edificio solitario castigado por los elementos se alzan sobre la orilla arenosa. Pero la arena en movimiento revela ocasionalmente carreteras de asfalto, búnkeres medio enterrados, los cimientos de edificios ya desaparecidos y dos pistas de aterrizaje de 1.200 metros de largo. Hay peces muertos a lo largo de la costa. Es uno de los paisajes post-apocalípticos más famosos de todo Estados Unidos. ¿Por qué se construyó esta misteriosa instalación en un área tan remota y hostil del desierto? ¿Y por qué fue abandonada? En diciembre de 1944, equipos de científicos comenzaron a llegar a una estación aérea al sur de Salton City. Formaban parte de una importante misión, vencer a la Alemania nazi en la carrera atómica. Mientras las fuerzas estadounidenses combatían en la Guerra del Pacífico, el Grupo Conjunto de la Marina y el Ejército Zeta 46 comenzó a realizar pruebas clasificadas. Llamado en clave Proyecto Y, tenía la misión de diseñar y construir las primeras armas atómicas y formaba parte del Proyecto Manhattan. El Lago Salton fue elegido como ubicación. El Lago Salton era ideal para el Proyecto de Manhattan y sus pruebas aerodinámicas por dos razones. una, estaba completamente aislado y dos, eso les permitía mantener el secreto. En medio de más de 8000 hectáreas de desierto estéril, este lugar se convirtió en un campo de pruebas de alto secreto y sus resultados siguen siendo clasificados. Leon Lésica es residente en la zona y su hermano trabajó como guardia de seguridad en el complejo. Hacían muchas pruebas y todo era secreto, alto secreto en realidad. No ha existido nada tan exigente en cuanto a coordinación, cooperación e integración de la industria, la academia y el ejército como el Proyecto de Manhattan. Las pruebas realizadas en este lugar se coordinaban desde aquí, la Estación Aérea Auxiliar Naval del Lago Salton. Llamado en clave Sandy Beach, era el lugar ideal para probar el comportamiento balístico y aerodinámico de diferentes diseños de bombas. Si vas a lanzar las bombas más potentes de la historia, debes estar absolutamente seguro de hacerlo con precisión. las bombas atómicas de Estados Unidos fueron diseñadas para ser lanzadas por bombarderos B-29 desde 9.500 metros de altitud y estallaban a 600 metros del suelo. Los equipos de observadores tenían sólo 43 segundos para evaluar el rendimiento de cada bomba antes de caer al lago. Se empleó telemetría para evaluar datos relacionados con la presión, la temperatura, la vibración y la aceleración. En el desierto apenas hay nubes. Así que, si lanzas una bomba a plena luz del día, puedes ver exactamente dónde está. Ese es el objetivo que intentaban alcanzar a unos dos kilómetros y medio. Aunque estaba a 120 metros de la base, el objetivo era prácticamente invisible para los bombarderos B-29 desde el aire. Los pilotos debían aprender a lanzar sus bombas con precisión. De lo contrario, no sobrevivirían a un bombardeo real. Una onda expansiva de alta presión viaja a 335 metros por segundo, lo que los derribaría al instante. Entre 1944 y 1945 llevaron a cabo una gran cantidad de pruebas balísticas. porque hasta la más leve modificación en la forma o longitud de una bomba puede afectar a su rendimiento. La base del lago Saltón se convirtió en la zona cero para el lanzamiento de bombas de hormigón sin carga explosiva de 5 toneladas. Aquí es donde supuestamente se realizaron las pruebas para Hiroshima. En el verano de 1945 sin poder probar aún una cabeza nuclear las pruebas en el lago Saltón fueron fundamentales para demostrar que las armas alcanzarían sus objetivos a la primera. Los aviones estaban equipados con cámaras automáticas y cuando lanzaban las bombas podían ver exactamente dónde caían para luego inspeccionar y marcar ese punto exacto e incluso recuperar la bomba. Los científicos e ingenieros hicieron miles de pruebas para asegurarse de que los componentes electrónicos que harían que esa tecnología diera lugar a la explosión más potente del mundo funcionasen exactamente como los científicos querían y como se esperaba que hicieran. Se lanzaron más de 120 bombas de prueba en la base del lago Saltón. Algunos diseños de carcasa resultaron ser menos precisos y cuatro de esos gigantescos misiles aún se encuentran en el desierto ya que fallaron sus objetivos y se enterraron en la arena. Una de las bombas cayó justo en el centro de la pista de tenis que no era demasiado grande. Supongo que así es como se aprende. Durante las pruebas la bomba atómica Fat Man experimentó un violento balanceo al caer. Sin embargo resolvieron el problema en la base del lago Saltón. La adición de una cola con forma de caja y ocho alerones en su interior eliminaba el balanceo y mejoraba la precisión. Gracias a estas investigaciones aerodinámicas y las pruebas con bomba atómica realizadas en el campo de misiles de White Sands, Nuevo México, Estados Unidos pudo desplegar las bombas atómicas Fat Man y Little Boy en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Causaron muerte y destrucción a un nivel sin precedentes y aseguraron la victoria aliada contra el imperio japonés. La base del lago Saltón fue de una gran importancia para el Proyecto Manhattan. El ejército no podía permitirse construir una bomba tan potente para el Proyecto Manhattan sin asegurarse primero de que alcanzaría su objetivo. Durante varios años después de la guerra continuaron haciéndose pruebas para el programa nuclear en la base. En los años 50 y 60 la cercana Salton City se convirtió en un popular centro recreativo y el secreto militar se vio cada vez más comprometido. En 1971 la base fue cerrada y abandonada. Hoy el área ha sido recuperada por la arena y el aire salobre ha devorado los edificios. Queda muy poco de la base del lago Saltón que demuestre su vital contribución a la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial. No hay placas, no hay estatuas, nada que diga que este fue un sitio tan importante. todo lo que queda es un claro recordatorio de los peligros del desarrollo nuclear y el coste de la guerra total. Al otro lado del océano Atlántico en la Europa continental a 50 kilómetros al sur de la capital belga Bruselas una zona industrial abandonada se extiende a lo largo de las orillas del río Sambre. alzándose como un monolito sobre el paisaje se puede ver una gran torre de hormigón tiene alrededor de 60 metros de diámetro en su base y se eleva 110 metros de altura sus laterales corrugados se inclinan hacia arriba para revelar una gran boca abierta sin duda es impresionante es increíble de ver es muy bonita tiene una forma muy fluida misteriosamente la base está atravesada por numerosos huecos el interior de la torre parece una colmena sin terminar cubierta de listones de madera podridos y canales llenos de malas hierbas ¿qué hay detrás de este diseño tan extraño? ¿y por qué fue abandonado? en 1921 la ciudad de Charleroi era parte del corazón industrial de Bélgica sin embargo tras sufrir cuatro largos años de ocupación alemana durante la primera guerra mundial sus cientos de fábricas luchaban por sobrevivir a pesar de la neutralidad belga la invasión de Alemania en 1914 fue seguida por el desmantelamiento de su gran industria era parte de lo que los historiadores llaman la expoliación de Bélgica para intentar reactivar la economía de la nación se propuso la construcción de una central eléctrica de última generación la enorme central eléctrica IM para generar energía normalmente se utilizan máquinas de vapor para producir vapor se necesita agua y para conseguir vapor hay que calentarla mucho luego para generar más vapor se enfría esa agua y se vuelve a calentar la central eléctrica era una de las más grandes de su tipo en Europa en su corazón había una espectacular torre de refrigeración diseñada para enfriar el agua y producir más energía a base de vapor quemando carbón todos reconocemos una torre de enfriamiento cuando la vemos porque tienen una forma característica se llama hiperboloide una forma tridimensional ancha por la base luego se estrecha por el centro y vuelve a ensancharse por la parte superior el motivo de que tenga esta forma es que a medida que el aire caliente pasa a través del estrechamiento se acelera y crea una corriente una vez arriba se mezcla con el aire atmosférico y se enfría para producir energía a base de vapor la torre enfriaba 1.800.000 litros de agua por minuto pero esto solo era posible gracias a su forma hiperboloide la forma hiperboloide de una torre de enfriamiento es increíblemente efectiva a la hora de efectuar la transferencia de calor entre agua caliente y el aire ascendente por eso su diseño ha perdurado en el tiempo es una forma clásica y efectiva de hacer el trabajo a pesar de su simplicidad la torre no fue una construcción fácil la forma hiperboloide no era simplemente una cuestión de estilo sino una solución brillante para crear masa sin peso crear estas formas fluidas tan grandes y bonitas es un auténtico desafío si alguna vez habéis intentado crear un objeto de esa forma simplemente con cerámica habréis comprobado lo difícil que es si se usaron encofrados y moldes había que cambiarlos a medida que se avanzaba para darles esa forma curva además de eso debían tener en cuenta la altura a la que se vertía el hormigón y todo eso sin ordenadores los ingenieros estaban allí delante con papel y lápiz haciendo cálculos para levantar esta enorme construcción la planta comenzó a funcionar en 1921 el agua caliente se introducía en la torre a través de un conducto central y se recogía en cientos de canales diseñados para aumentar su superficie y disminuir su temperatura rápidamente con una economía extrema se basaba en el principio de que el aire más caliente es menos denso y por lo tanto más ligero y el aire frío es más denso y por lo tanto más pesado así que en estas torres el aire caliente se eleva y el aire frío permanece en la base su forma aerodinámica facilita el flujo del aire durante el periodo de entreguerras la nueva planta ayudó a impulsar una gran expansión industrial en Bélgica sin embargo en 1940 Bélgica volvió a estar bajo la ocupación alemana y la producción de la planta se desvió para servir a los nazis en la posguerra continuó sirviendo a los belgas y en 1977 era la principal fuente de energía del área de Charlerois sin embargo los ingenieros de la época desconocían que su futuro dependía de dos subproductos letales acechando en los canales de la torre había una enfermedad mortal dentro de una torre de enfriamiento hace calor y humedad y esas condiciones pueden convertirse en el caldo de cultivo perfecto para la legionela una enfermedad que puede ser fatal la torre continuó funcionando con eficacia durante décadas sin que se produjera ningún incidente no obstante sus días estaban contados la planta de carbón también producía niveles alarmantemente altos de dióxido de carbono un informe la declaró responsable del 10% de las emisiones totales de CO2 en Bélgica a esto le siguieron las protestas de Greenpeace en 2006 y un año después se vieron obligados a cerrarla considerada demasiado insegura y contaminada como para ser reutilizada el lugar se encuentra abandonado hoy en día su aspecto futurista aún sorprende a las pocas personas dispuestas a entrar en este laberinto de vigas de hormigón se conserva como un icono de diseño para las generaciones futuras tras décadas de ser vista como una pieza de ingeniería industrial su belleza ha empezado a llamar la atención y por eso se conserva ahora con casi un siglo de antigüedad la central eléctrica IM y su icónica torre de enfriamiento demuestran que cuando los ingenieros dan con un buen diseño este se vuelve atemporal me encanta la perfección matemática y estructural que representan estas torres ahora abandonados una vez estuvieron a la vanguardia de la ingeniería humana dentro de estas estructuras en ruinas resuenan los ecos de la historia hablan de guerra y terror pero también de exploración y del esfuerzo humano de la ingeniería humana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.